Buenos días tengan todos ustedes, sobre todo, los que se suman a nuestro programa en este momento. Bueno, y este es un gran momento desde mañana, este día, viernes 28 de febrero, último día, ¿verdad? No, no, es mañana. Está con nosotros Ramón Alejo, el padre Moncho, con quien va... ¿Por qué tú me quites de la Cruz siempre? El padre Ramón Alejo de la Cruz, padre Moncho. Mi mamá no se puede odiar. Como dice mi hermano, mi hermano se llama Juan Carlos, dice, yo me llamo Juan Carlos de la Cruz, y Rosa porque tengo madre. Buenos días, Moncho. Buenos días a ustedes. ¿Cómo estás? Yo prefiero estar bien, a pesar de... Sí, sí, como debe de ser. Bien, cuéntanos. No, aquí tranquilo, viendo este panorama cada día más complicado, pero como dice el refrán, lo bueno que tiene es lo malo que se está poniendo. Yo creo que, como decían ahorita ustedes, esto ha llevado a que el pueblo, la situación que estamos viviendo, ha creado conciencia, ha despertado al pueblo. Pero bueno, todo el discurso de ayer, el presidente mostró todos los que han sido los logros del gobierno. Bueno, yo nunca he oído un discurso malo. Todos los discursos son bonitos, elegantes, maravillosos. Una pieza oratoria. Una pieza oratoria, porque eso es preparado y organizado. Ahora, discurso en base a la verdad es lo que a mí me preocupa. Por ejemplo, para empezar por ahí, San Francisco de Macorís. ¿Dónde está la circunvalación? San Francisco de Macorís. ¿Quién te ha hecho que el hospital, que creo que es una obra, según un ingeniero, muy interesante? Y en buena. ¿Tú crees que es verdad que eso será inaugurado antes del 16 de agosto? Entonces, sí, cogiendo a San Francisco de Macorís. Yo le voy a pedir con el perdón tuyo. Miren, esas imágenes son tomadas de ahora, hace como 15 o 20 minutos, que fue Rayling Almanzar a tomarlas. Miren cómo está el hospital, la construcción del hospital. Eso no va a estar, no hay poder humano que logre que eso se construya y se entregue para el 16 de agosto. Pero que también dijo que era en diciembre, que lo iban a entregar. Entonces, miren las imágenes. Sí, en el pasado. Entonces, cuando tú encuentras a un presidente con un discurso sustentado en mentira, en lo de San Francisco de Macorís, ¿cómo tú vas a creer que lo que en otro pueblo también está? Puede ser lo mismo también. O casi seguro, es más de lo mismo. Entonces, el problema no es la belleza, la pieza oratoria de un discurso. Eso, incluso hay un equipo que se lo prepara, ¿verdad? Y entonces hay todo de bello. Está la circunvalación. Están las imágenes de la circunvalación. Miren, vamos a poner las imágenes de la circunvalación. Miren, esa es la trocha de la carretera circunvalación. Es el hospital, no en el Guasamo. Ah, ok, ok. Ahora sí, esa sí es. Eso no va a estar, indudablemente que no va a estar para agosto. Dime la pena, ¿cómo se embulla a un pueblo? ¿Cómo se...? Yo diría que se maltrata. ¿Por qué eso es maltratar a un pueblo? Cuando el papá enseña a los hijos en la mentira, está maltratando a sus hijos porque está creando hijos mentirosos. Y entonces, nuestra sociedad, si los que dirigen, los que conducen, los arquitectos, como dice la salida de escritura de la sociedad, se fundamentan en la mentira, ya usted sabe. Padre. Y ahí hay dos equipos trabajando nada más. Usted se imagina. Ojalá y el flaco haga un panel. Pero a mí me gustaría saber si los hijos del presidente, de los senadores o diputados, van a esos hospitales que están tan bien hechos y son tan modernos. No tiene que envidiarle nada. Si los hijos de ellos, de esa élite, van, lo llevan. Yo quiero saber si... Van a Miami, padre. Entonces, ¿cómo es posible que vengan a decir que aquí los hospitales, claro, han mejorado? Claro que han mejorado. Porque se supone que la misión de un presidente es echar para adelante un país. No podemos decir que estamos igual que en el 2001, porque entonces, ¿en qué estamos? Ahora, ¿se ha avanzado como se debe avanzar? No. ¿Qué ha avanzado? Bueno, ese progreso sustentado en deuda pública. ¿Y por qué no dijo el presidente, por ejemplo, que cuando Hipólito Mejía salió del gobierno, dejó la deuda pública en el PIB con un 39%? El Leónel la dejó en un 32%, o sea, bajó 7%, y él la tiene ya en un 40%. En 52, casi. Ah, ah, ah. Sí. ¿Tú entiendes? Padre, los jóvenes en la plaza de la bandera, que le han dado todos los epítetos a esos jóvenes, y yo vi cómo ellos regresaban a pie a sus barrios, a sus diferentes lugares, más de dos horas, algunos caminando a pie. Tú sabes que cerraron el entorno 7 cuadras antes de llegar a la plaza. No. O sea, que hubo que tirarse a la pie. Hubo que caminar bastante a pie. Sí, bastante. 7 cuadras. En taxi, nosotros bajamos en taxi. Entonces, padre, la respuesta del pueblo, representado en esos jóvenes, sobre la corrupción, sobre la impunidad, sobre lo que pasó el 16 de febrero en las elecciones, ¿no se le ofreció? No, creo que no. ¿Fue un irrespeto al pueblo, a los jóvenes? No iba a parecer eso, no iba a parecer porque no es posible. Desde el punto, usted tiene que ponerte los zapatos del otro, no me voy yo a incriminar. No es así que dice el abogado. Sí, sí, los abogados. ¿Cómo van a mí? Autoincriminación. Yo vivo autoincriminación. Entonces, el presidente no podía tocar eso como respuesta hacia ese proyecto de vida. Pero no vio la imagen, dice la doña, no soy... Popi ni guaguaguá, soy una vieja encojona. Se hizo viral la doña. Sí, sí, sí. No hay una respuesta a todo eso, ni no hay respuesta al pueblo. ¿Por qué? Porque los gobernantes, no Danilo Medina, atención, este no es un problema de Danilo Medina, todos los que han pasado nunca se han respetado al pueblo. Ahora, yo sí creo que esto que ustedes están viendo, ¿a qué está llevando? A que los que vengan entiendan que el pueblo ya está cansado de vaina. Eso es lo importante, eso es lo importante, que sea un corte total a la corrupción, a la impunidad. Que los funcionarios que vengan sepan que se van a enfrentar al pueblo. Sí, esos jóvenes que empezó todo esto con la marcha verde. Así es. Pero todo esto empezó, ese empoderamiento de pueblo empezó con la marcha verde y ahora hay una continuidad. Así es. Por eso yo digo, aunque estén de negro, ahí detrás hay un verde. Sí. Sí. Entonces, se ha enseñado al pueblo a entender que el problema no es de un partido político, sino que tiene que construirse una nación donde se respete al pueblo, donde la moral y la ética realmente sea presente en los que tienen un puesto público. Y las instituciones sean fortalecidas. Y las instituciones tengan sentido de ser. Un aporte ahí, padre. O sea, hay una línea, hay una división de partidos políticos manifestantes. Le han dicho, no lo queremos aquí. Esto es del pueblo. Nosotros estamos reclamando, no solo al PLD o a Danilo Medina, es al que venga, a los que están y a los que estuvieron, porque estamos hartos. Pero a mí me da pena, Carolina, que haya gente que todavía defiende lo indefendible. Sí. O sea, hablar de un progreso, de un progreso sustentado, sobre todo, en préstamo. Un progreso que se ha ido equidad. Hay medio vergüenza ajena cuando yo oía a Danilo hablando de la equidad. Cómo este país hay una equidad. Yo digo, ¿dónde? Decir que este es un país de clase media. ¿Tú eres clase media? Más que Chile, más que Chile. ¿Tú eres clase media? No, jamás. Más que Chile. Amado es clase media. Oiga, Amado le cae un enfermo, tiene que gastar un par de millones y queda pidiendo la carga. Y queda pidiendo. Tengo que vender lo que tiene. Tengo que vender lo que tiene. Estos muchachos que están ahí en cámara son clase media. Entonces, quiere poner que todo el que tiene un sueldito de 12 o 15 mil pesos es clase media. Que este es un país de clase media. Pero, Dios mío, es una vergüenza que un presidente lo haga así. Padre, a raíz de los acontecimientos del 16 de febrero, lo nunca he visto, que se aborten unas elecciones. Hay elecciones nuevamente puestas para el 15 de marzo. Bueno, ¿qué se puede esperar como pueblo en esas elecciones ante la falta de credibilidad de los integrantes de la Junta? Bueno, ¿qué yo puedo esperar? Yo espero primero que el pueblo realmente asuma. Porque un fraude se puede hacer. Para tú ganarle a un campeón, tienes que noquearlo. Eso es así. Tú vas a un ring y para ganarle al campeón, tienes que noquearlo. Tienes que ser un juez muy serio, muy honesto. Y más si tú tienes el árbitro a tu favor. Por eso. Hay unos árbitros que cuentan a 10, uno. Dos. Y cuando cae el otro, le dicen 3 por 3, 9 y una. Y uno a 10. Y se acabó ese. Entonces, yo espero que el pueblo realmente responda. Que el pueblo realmente responda. Y me ha gustado que he visto dos o tres gente, amigo mío, médico, que me ha dicho, padre, yo no fui a votar el día 15, pero el 16 voy temprano. Sí. Porque hay mucha gente que ha creado conciencia de que esto no puede seguir así como va. Que esto tiene que dar un cambio radical. Radical. Y cuando digo un cambio radical, digo que no es cambiar un nombre. Porque nosotros salimos de Trujillo. No, no. Salimos de Trujillo y qué. Salimos de Balaguero, 12 años. Barrimos en la calle con el Covita. Exactamente. Y que salimos del PRD con Salvador y qué. Salimos de Hipólito, salimos de Yonel y salimos de Danilo y no hay un cambio radical, sino que lo que hay es un cambio de hombre. Entonces, a raíz de esto, padre, ¿usted cree ya que el pueblo dominicano va a pedir con saña, con fuerza, esos cambios radicales? Yo estoy convencido que sí. A partir de marcha verde y de marcha negra, yo creo que sí, que el pueblo ha ido creando conciencia, que el pueblo ha asumido, que el pueblo está dispuesto a... Mira, hay gente ayer. Mira, hay gente ayer que estuvieron de 9 de la mañana hasta 9 de la noche. Sí, pero hubo gente que vino de Amsterdam, nosotros entrevistamos, bueno, el periodista, la periodista que teníamos emplazada en la Plaza de la Bandera, entrevistó gente de Amsterdam, entrevistó gente de New York, entrevistó gente de la Florida y de otros puntos del mundo que vinieron solo a ellos. Claro, pero llegaron en vuelos en la madrugada y del aeropuerto, se fueron a la Plaza de la Bandera. Pero no vinieron de China. No. Ah, bueno, está bien. ¿Qué te quiero decir? O sea, hay un pueblo que se ha ido empoderando, no en contra de Danilo, no en contra de Danilo, sino en contra de la perversidad de esa élite política, de esa partidocracia que se ha burlado, que ha engañado, que ha pervertido al pueblo dominicano. ¿Se puede decir que esa partidocracia se ha aliado también a la clase empresarial fuerte de familias dominicanas para sacarle beneficio al mismo poder entre ambos, en contuvenias entre ambos? El problema es que esa partidocracia viene formada de gente incluso de bajos recursos, como el caso de Danilo, como el caso de... La mayoría de ellos. La mayoría. La mayoría. Entonces, han tenido que aliarse y venderse al poder económico. Y aquí, en gran medida, el poder económico manipula al poder político. Y ahí está una desgracia desgraciada, como decimos. Sí, sí, porque el poder económico, ¿qué es? Inversión. ¿Y qué es inversión? Te doy 10 para sacar 15 o 20. Para el retorno. Entonces, cuando el poder político se ha dejado manipularse, se ha subyugado al poder económico, ¿eh? Entonces, para tú ser diputado, tú tienes o que buscar de tu propia cuenta para llegar a diputados, entonces encontramos gente que van a una Cámara de Diputados, que invierten lo suyo, pero creo que vas lavando droga, dinero de droga y de eso. Oiga, oiga, así como suena. Entonces, las instituciones son cada vez más débiles. Más débiles. O tú vas a un puesto de eso sustentado, apoyado, apadrinado por unos empresarios que te llevan. Entonces, cualquier lado que llegue, sea el narcotraficante que busca ser diputado o senador para limpiar lo suyo, sea el que se apadrina de un empresario para que lo sostenga, ¿qué tú puedes esperar cuando llega? Nada. Padre, ante todo esto, ¿cómo podríamos nosotros ver ya en estos últimos meses, marzo, mayo, el panorama a nivel general? O sea, realmente tenemos una percepción muy negativa. Además, quienes de alguna forma criticamos las acciones incorrectas del gobierno, tratando de ser un poquito objetivo, vamos a decir, o equilibrado, ¿cómo podríamos ver en estos meses venideros de procesos electorales el país? Mira, oía usted ahorita leyendo un WhatsApp que decía que el país no tiene nada que hacer, no hay salida. Yo creo que no. Una vez, celebrando una misa en un campo de Villarriba, me dijo una señora mayor, como 70 y tantos años, padre, aquí no hay nada que hacer. Aquí se perdió el caldo y los huevos. Y yo le dije, mire, mamita, si el caldo suyo lo echaron en un plato llano, se perdió, pero el mío no lo echaron en un plato llano. Y el de muchos dominicanos no se ha echado en un plato llano. Ahora, si usted cree, se lo dije a sí mismo, si usted cree que aquí no hay nada que hacer, usted cree, ¿a qué usted viene a la iglesia? ¿Para qué usted reza? Es más, a usted le conviene, ¿sabe qué? Morirse, para que por lo menos oren por usted y a lo mejor dan café en su velorio. Quiere decir que no está todo perdido. No está todo perdido. Bajó con tres el padre. Sí, sí, no. Ah, no, 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 no. Oye, yo no ando ni con filosofía ni con teología. Yo no soy ni filósofo ni teólogo. Yo lo que soy es que pongo pies en tierra para ver realidades a la luz de lo que yo creo. Y lo que yo creo me dice es que sí hay esperanza, porque Dios está con nosotros. ¿Qué proyección debe tener la República Dominicana a partir de los próximos meses, en medio de este proceso electoral y el futuro inmediato de la República? ¿Cómo debiéramos vislumbrar el país? Bueno, este es un país rico en el fondo. Es un país con todas las posibilidades, como decía. Pobremente administrado. Sí, pero pobremente administrado. Entonces, ¿qué se proyecta? El día que aquí surjan y están surgiendo una clase nueva, unos jóvenes que asuman con la capacidad que tienen y la tienen, unos jóvenes que sean capaces de tomar el mando y que nadie me haga amigo con la juventud. Porque, ah, que los jóvenes, los jóvenes aquí son los que han hecho todo, todo el tiempo. Sí, sí. La cosa buena en este país la han hecho los jóvenes. Los 176 años de independencia dominicana es producto de una juventud. La guerra de restauración fue producto de una juventud. Incluso la de 65 fue un asumir juventud. Ajusticiamiento de Lili fue asumir. Fue en jóvenes. Entonces, yo creo en la juventud. Ahora, mi pregunta es, ¿y nosotros los viejos qué? Porque, ¿a qué la juventud y los viejos qué? Esto lo hemos dañado los viejos. Esto nunca lo han dañado los jóvenes. Entonces, yo proyecto a que este sea un mundo dirigido por esa juventud con capacidades y que sea capaz de romper con esa inmoralidad y esa falta de ética. Que no es verdad que estamos en la muerte de la ética. No. Y que nuestros jóvenes, tenemos esos jóvenes ahí. No es verdad que aquí la mayoría de los jóvenes están pervertidos. Aquí hay muchos jóvenes. Vean las universidades. Vean el centro de trabajo. Jóvenes buscando trabajo. Si un 2%, 3% de los jóvenes están pervertidos, oiga, no me diga que la juventud aquí está pervertida. Yo proyecto este país a un país dirigido, gobernado y conducido por mentes jóvenes con visión diferente a la que aportamos nosotros los viejos. Bueno, ahí está la juventud dominicana. Un llamado vehemente del cura Ramón Alejo de la Cruz, el padre Moncho. Gracias, padre. Gracias, padre. Siempre es un placer tenerte aquí, hablar contigo, discutir estos temas. Y hasta que me acuse de aguilucho y tú entiendas que en aguilucho hay gente que es inteligente, pero a veces se equivocan. Y a mí me gusta que las águilas vuelan bien alto, pero siempre debajo de un cielo azul. Señora, no me... Sáquenme este hombre del aire. Muchísimas gracias, padre. Gracias, Moncho. Como siempre, un placer.